Buenos días chicos, vamos a hacer la oración, no por favor chicos, prendan la cámara para realizar la oración de la mañana. Ya, vamos a realizarlo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Este mes de octubre es el mes de las misiones. Una misión de latín misio enviar es un llamamiento de una autoridad superior, una orden de lo alto que uno recibe bajo autoridad para llevar a cabo una obra. No un proyecto propio de nuestra propia mente. Lo que determina es que una obra en particular o un ministerio cristiano es una misión. En el mundo cristiano es el llamamiento del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es la autoridad superior quien nos llama y pone bajo su poder, pero hay más. La misión que recibimos es nuestro timón, el norte, la fuerza que nos dirige en la vida, la que hace que nuestro corazón palpite compasión de Dios. Cada cristiano recibe uno o varios dones del Espíritu que podrá comprobar en la Biblia si son de Dios. Ese llamamiento es intresistible, pues es de Dios. La cuestión es si debido a una filosofía de misión inadecuada consideramos que nuestro llamamiento, nuestra misión, es honor de todo el debate para Dios y para la Iglesia. El hombre sin una misión está perdido, sin rumbo, no sabe para qué vive y se siente fracasado y inútil. No vive, solo sobrevive. Jesucristo es sin duda alguna la persona de la historia que ha llevado a cabo la mayor misión jamás cumplida. La salvación para vida eterna de aquellos que creen en Él como el ungénito Hijo de Dios, como Dios mismo y quien le esperan en su reino. Una vez dio su vida en la cruz y reivindicó, siendo el poder del pecado, la muerte y ganando para nosotros la vida eterna. Nos dejó una misión que cumplir, la cual conocemos como la gran comisión. Con estos requisitos, el cristiano tiene las garantías de que saber si se la llama misionera, que arde en su corazón, es de Dios. Primero, porque lo ha recibido como parte de su llamamiento cuando recibió a Jesucristo. Segundo, porque es recurrente, no puede vivir sin llevarlo a cabo. Y tercero, porque ha comprobado que es vida. Cada cristiano tiene sin embargo un llamado, uno o varios dones que el Espíritu Santo apunta en su vida para llevar a cabo la misión específica. La cual es parte integrante de la gran comisión que abarca todo el tiempo y todas las misiones que incluye. Vamos a rezar el Padre Nuestro, todos por favor con las manitos juntas. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Vamos a rezar un Dios te salve. Dios te salve María, llena de eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y para terminar, vamos a rezar Sagrada María. Sagrada María, vuestra esclava soy, con vuestra licencia pasar este día a vos. No permitas, Madre mía, por tu inmaculada concepción, que cae en pecado mortal y muera sin confesión. Vos, como buena madre, dame tu santa bendición que la recibimos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿No? Y muchas bendiciones para este día en cada uno de nuestros hogares. ¿Ya? Y ahora sí chicos, pueden ingresar a la plataforma en modo para realizar el examen, ya, de descubrimiento natural. ¿No? Ya, ya salió en la plataforma en modo, ¿no? Para que ustedes ingresen. Tienen que ingresar a lo que es este, su grupo, ¿no? A lo que es su grupo, el descubrimiento natural. Vale. Ya, ahí está la prueba, entonces, para que ingresen en el su grupo. Me avisa cualquier anomalía, si no se les presenta. Dígame, Samantha. Buenos días, ya tomo lista. No, mi amor, ya mismo tomo lista. O sea, primero quiero ver que no tengan ningún inconveniente en el momento de ingresar a la plataforma en modo y que está realizando el examen tranquilamente. Que sí le salió. Dígame, Sofía. No puedo preguntar nada. ¿Qué empezamos a hacer? Dígame, Sofía. Nos empezamos a hacer la prueba. ¿Sí le salió? Sí. Ah, ya. Ya. Ya, que háganlo, luego que háganlo más. Sí, sí. Que ya realice la prueba. Sí, que ya realice la prueba. A ver. Ya, entonces, para tomar la lista. ¿Sí? No. Sí. 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 Bueno. Jesús. Mía, ok, Jesús. Ya, y está activado. Ok, Mía, André, ok, André, Sofía, ok, Sofía. Y ya, y ya, y ya, y ya, y ya. Y ya, y ya, y ya. Y ya, y ya. Y ya. Y ya. Y ya, y ya. Y ya, y ya. Y ya, y ya. Y ya. Y ya. Y ya, y ya. 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 Dejeme preguntar cómo hago. Porque la eliminé del grupo. De nuevo la ingresé. Y de nuevo tiene esa calificación. Déjenme ver cómo hago. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dígame mía. Santiago. Ya. Y de ahí solamente a la segunda. A la segunda hora. Gracias. 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 Gracias.